¿Y qué pasa fanboys de Sony? Madre mía amigos, madre mía amigos Estéis viendo en imágenes lo que es el control edición especial de Gears 5 Y amigos, estamos ante una auténtica obra maestra O sea, realmente el diseño es mega espectacular amigos Mega espectacular Impresionante amigos Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like Espero que este vídeo llegue al menos a los 5000 likes Porque el control edición especial de Gears 5 lo merece y mucho Mirad el acabado amigos que es espectacular ¿Veis como veis los sticks? ¿Vale? El color azul ese que tiene Pues los gatillos, ¿vale? Los gatillos traseros ¿Vale? Que en esta imagen no se ve Pues son del mismo color Este azul, digamos, azul oscurito Que está muy guapo Luego realmente pues el diseño es impresionante O sea, la edición es mega espectacular amigos Mega espectacular Lo mejor de todo amigos es que este control edición especial de Gears 5 Saldrá a la venta el mismo día, ¿vale? Que sale a la venta el Gears 5 El videojuego, que es el 20 de septiembre si no me equivoco Y lo mejor de todo amigos es que como el videojuego sale de lanzamiento, ¿vale? En el Xbox Game Pass desde el mismo día de lanzamiento Pues yo con lo que me voy a ahorrar de pasta comprándome el videojuego Me pienso comprar este control Que es una preciosidad amigos Es una antética preciosidad O sea, realmente creo que si tenéis que jugar a Gears 5 Lo tenéis que hacer con este control que es impresionante amigos Es impresionante Realmente cuando lo he visto me he quedado con la boca abierta Ya en la edición especial, ¿vale? De Gears 4 se lo curraron muchísimo, la verdad Y me pillé los dos controles El rojo, ¿vale? Y luego el que era el de J de Fenix Me compré los dos controles De momento para esta edición de Gears 5 solamente está anunciado este control Pero me imagino que más adelante va a salir a otro control seguramente Porque si en el 4 sacaron dos controles ediciones especiales De Gears 4 Me imagino que con Gears 5 van a querer hacer lo mismo Y este ha sido el primero de los controles que han anunciado, ¿vale? Que saldrán a la venta desde el mismo día de lanzamiento Que se ponga a la venta el Gears 5 Personalmente es impresionante Si os estáis preguntando que es lo de abajo, ¿vale? Lo de abajo es un adaptador, ¿vale? Para cargar el mando Y aparte para comprarle cascos también, ¿vale? O sea, realmente es una antética virguería, amigos Es una antética virguería y es una antética pasada Realmente el tema de hacer ediciones especiales de sus controles De tema de videojuegos, Microsoft es sin ninguna duda la mejor O sea, realmente este control es impresionante, amigos Está muy pero que muy guapo Quiero que me dejéis en los comentarios ¿Qué os parece la edición especial del control de Xbox One edición Gears 5? Personalmente, como digo, para mí es impresionante Quiero que vosotros me dejéis en los comentarios ¿Qué os parece esto? Pero personalmente a mí me parece que es una antética maravilla Y una antética obra maestra Y que mejor que viciarte al Gears 5 Con el control edición especial de Gears 5 El cual me parece que es impresionante, amigos Es impresionante Realmente el acabado me recuerda mucho A la armadura que tendrá Kira, ¿vale? La prota de Gears 5 Y bueno, amigos, hasta aquí el video Quiero que reventéis el botón de like Que compartáis el video Que me dejéis en los comentarios ¿Qué pensáis? Y como dirían los fanboys de Sonia Tete Venga todos juntos ¡Tete! ¡Tete! ¡Eres un hater! ¡Hater! ¡Tete! ¡Eres un puto hater! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!